Cocolizo continúa firme en la liga de Víctor Larco. Hasta el momento se encuentra invicto y el deseo de la directiva es seguir reforzándose para lo que viene más adelante. El técnico Ítalo Zamorano resaltó el compromiso del equipo. Se han acoplado bien los refuerzos y eso es importante. Creo que dentro de la cancha estamos demostrando o están demostrando los muchachos que estamos para luchar el título. Este fin de semana estarán frente a Coxur. Ahora nos toca jugar con Coxur, un equipo muy difícil, tiene una gran hinchada y bueno, esperemos sumarle a tres nuevamente. Zamorano señaló que se puede superar la anterior campaña, solo depende de sus jugadores. Esperemos, no esperemos mi equipo ese día esté con las ganas de sacar el partido adelante. Venimos con el cartel de ser los bicampeones y esperemos, no esperemos ratificarlos durante todos los partidos. Gracias. 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 Gracias.